Hola, espero que estén bien. Hoy no verán mi bello rostro, pero sí les hablaré un buen rato. ¿Recuerdan el video de organizar tu closet mental? Bueno, este es el que les dije que iba a hacer. ¿Cómo crear un espacio mental blanco? Este es un método para organizarnos cuando estamos tan agobiados de información, de cosas que tenemos que hacer, ya que estamos llenos de actividades, ocupaciones y un montón de cosas, cuando nos sentimos sobresaturados. Y a punto de estallar, este es un ejercicio muy interesante que nos puede funcionar. Este fue hecho por Mari Forleo y es algo así como deshacernos de los archivos que nos sirven en nuestra mente. Ahora, comenzamos tomando una hoja blanca y escribiendo absolutamente todo, todo lo que está en nuestra cabeza en ese momento. Pueden ser de negocios, de trabajos por entregar, plazos que acabar, compromisos sociales, personas con las que deberías hablar, deberes del hogar, paquetes que esperas, citas con tu pareja, en fin, un montón de cosas. Todo eso que no te deja descansar la mente. Ahora que ya te desahogaste escribiendo todo, léelo. Y tacha aquellas cosas sobre las que no tienes el control. Todo aquello que esté fuera de tu alcance, olvídalo. Por ejemplo, hay alguien en tu colegio que te cae mal porque es muy desordenado, pero tú no tienes el control de esa persona. Elimínalo. Otro ejemplo, te la pasas pensando en un paquete que te enviaron y aún no ha llegado. Lo máximo que puedes hacer es escribirle a la empresa, pero no tienes el control de cuándo llega. Así que, elimínalo. Ahora, tacha aquellas cosas en las cuales realmente no estás interesado. Por ejemplo, si desde hace tiempo te has querido meter en clases de natación y aún no lo has hecho, es porque realmente no lo quieres hacer. Así que, elimínalo. Ahora que ya dejamos ir tantas cosas que nos llenaban la cabeza, pasamos a enumerar. Le vamos a colocar el número 1 a aquellas cosas que podemos hacer en 10 minutos o menos. Un 2 para todas las cosas que podemos hacer hoy. 3 a lo que necesitemos que esté hecho para esta semana. Y 4 a todas las cosas que deben estar listas este mes. Ahora, en la parte de atrás, vamos a escribir aquellas cosas a las que le pusimos 1, luego las de 2, las de 3 y así hasta terminar. Cuando ya hayas escrito todo, comienza a hacer las actividades que tiene el 1. Una vez que las termines, haz la del 2. Entonces, cuando ya hayas terminado todas las tareas que pudiste hacer rápidamente, pon las restantes en un calendario o un planificador de actividades, ya que la idea es que las tengas a la vista, organizadas y no las olvides. Con esto, ya terminamos el ejercicio. Así que deberías sentirte menos agobiado. Ya que sacaste varias cosas de tu cabeza, hiciste algunas actividades que tenías que hacer y las que no has hecho, las tienes planificadas. Este ejercicio no tiene contradicciones, así que lo pueden realizar todas las veces que lo necesiten. Recuerden que si les gustó el video, pueden darle me gusta y si quieren más contenido, suscríbanse y denle a la campanita. Sin más nada que decir, ¡hasta el próximo domingo!